¡Suscríbete! ¡¿Quieres callar?! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya me ha dado! ¡Me c*** en toda tu p*** de raza, chaval! ¡Que herramienta! Iba a decir madre, pero he dicho... ¡Me vas a hacer tu p*** de herramienta! ¿Te quieres estar quieta? ¡Venga, que no te doy! ¡Míralo! ¡Míralo que p*** subnormal! ¡Que te estés quieto! ¡Es que me das, Fargan! ¡Me das! ¡Pero te estoy atando de verdad! ¡Que sí! ¡Que me está atando! ¡Vale, yo es que no veo que te des! ¿Qué? ¡Cojones! ¡Es que te estoy diciendo que me estás atando! ¡Vale, vale, pues nada! ¡Paro, paro! ¡Anormal! No lo sabía, Braster. Mira, te pido disculpas públicamente. ¡Cómenmelo! ¡P***! 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 ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Catorce golpes, tío! ¡Catorce! ¡Que asco! ¡No quiero esto! Le dice su... un hijo a su madre cuando no quiere pagar lentejas. ¡Que asco! ¡No quiero esto! ¡No quiero esto! ¡Que asco! ¡Que asco, Dudo! ¡Que asco, Dudo! ¡Que asco, Dudo! ¡Que asco, Dudo! ¿Sabes cómo va esto, no? No tengo ni idea. ¿Qué? 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 Tienes que tener la suerte que tiene Fargan. No. Fargan lo ha hackeado de alguna manera. Tienes que tener la suerte que tiene... ¡Fargan lo ha hackeado! Tienes que tener la suerte que tiene Fargan. No, 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 no. ¡Uff! Lo he cogido de milagrito, del niño se... Del niño señor. Del niño señor. Del niño jesús. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, imagínate el niño con barba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Del niño señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy, estoy riéndome por no llorar, te lo juro. ¡No, estoy llorando! ¡Yo estoy llorando, te lo juro! ¡El niño señor! ¡Es que me ha imaginado un niño con barba! ¡Ja, ja, ja! ¡A que sí! ¡Me ha imaginado un niño! ¡No!